Contamos con la clausura de una residencia artística con el maestro Antonio Ruz de España. Esta persona vino a compartir todos los conocimientos con los folcloristas, sobre todo con los bailadores de nuestro departamento, y es en cumplimiento de un compromiso que hiciera el presidente de la República y la ministra de Cultura por gestión de nuestro gobernador el pasado mes de enero, cuando se desarrolló el taller Construyendo País. Posteriormente el ministerio nos envía la convocatoria, hicimos la invitación pública, y hoy tuvimos la posibilidad de ver la puesta en escena que lograron con esa mezcla de la danza contemporánea y la música tradicional llanera, donde integraron los instrumentos típicos de nuestro llano, donde se hizo una muestra también de cantos de trabajo de llano, por supuesto que también el poema, la misma interpretación del joropo, el pasaje, y sin faltar la danza llanera en un contexto totalmente diferente. Nosotros estamos acostumbrados a verla puesta en escena por parejas, hoy como no había el número igualitario de hombres y mujeres, lo hicieron entre hombres, pero realmente fue una muestra majestuosa, es una muestra de que definitivamente la música es el lenguaje universal, y con este proyecto esperamos que las personas que se capacitaron sean quienes multipliquen ese conocimiento en cada una de sus escuelas de formación. Este proyecto va a continuar porque esta es la primera muestra, ellos dejan sembradas unas bases para que las distintas escuelas de música y de baile que hay en la localidad lo sigan haciendo, sigan intentando esta clase de propuestas. Claro que sí, eso es lo que busca el Ministerio de Cultura y lo que buscamos nosotros como Dirección Departamental de Cultura y Turismo, que a través de esta semilla que dejó sembrada el maestro Antonio, sean las nuevas iniciativas culturales que se presenten a las nuevas convocatorias para acceder a recursos del ministerio, que vean sea a la de estímulos o a la convocatoria de concertación, y que a través de sus escuelas de formación o de sus grupos de baile, pues se lleve esa mezcla de lo que se puede lograr a través del joropo con otros ritmos, y por eso lo quisimos hacer así, con danza contemporánea, con las diferentes manifestaciones y con los diferentes instrumentos autóctonos llaneros. ¿De qué manera se vincula en estos momentos el gobierno departamental justamente para estimular y fortalecer que las distintas escuelas lo hagan? Bueno, nosotros tenemos las iniciativas culturales a las cuales también pueden presentar sus proyectos, y desde los procesos de formación que estamos desarrollando en la dirección, tenemos aproximadamente 800 estudiantes que acceden semanalmente a la Escuela de Formación Artística acá en la ciudad de Yopal, y en cada una de las casas de la cultura de los 19 municipios también, con los diferentes programas de formación artística. ¿Cuál ha sido la respuesta de cada uno de los artistas que se vincularon a este proceso? Porque ya hemos conocido que algunos que se han atrevido a tocar incluso arpa con otro tipo de música han sido criticados en el departamento. Claro que sí, al comienzo pienso que de pronto se guarda un poco de recelo por querer conservar esa raíz o esa tradición, pero bien lo manifestaba hoy el maestro Antonio, creo que tenemos un vínculo, un cordón umbilical, sobre todo con la música andaluz, con el flamenco, y hoy logramos que esas barreras, que esos esquemas se rompieran en el escenario, y la invitación es a eso, preferible que nuestros niños, nuestros jóvenes estén interpretando un instrumento, cantando, asistiendo a un programa de formación artístico, a que de pronto estén en la calle corriendo muchos peligros, y pues por todos los flagelos sociales que vive hoy en día nuestra sociedad.